Triste tu pasado por lo mucho que ha llorado De lágrimas un mar de horror Ellos prisioneros de la selva los trajeron sin pensar en su dolor De la tierra más caliente donde el sol es refulgente Que ya no verá más Pobre infeliz Lo cumplí De una tribu lejana De la selva africana Que ya no verá más Ay, mi Dios Lo cumplí En la alegre mañana Al sonar la campana A la caña tumbar Con paso lento Con sentimiento Con sufrimiento A trabajar Con sufrimiento A trabajar Con sufrimiento Con sufrimiento Gracias.